A continuación, 5 conclusiones de la inauguración de los Juegos Olímpicos Fue húmeda, en parte extraña y en gran parte hermosa, y en su totalidad muy, muy memorable. El viernes 26 de julio por la noche dio comienzo oficialmente en París la edición de 2024 de los Juegos Olímpicos, con una ceremonia de inauguración sin paragón, que perdurará en la leyenda olímpica, aunque tal vez no de la forma en que los organizadores de París 2024 esperaban. Número 1. París el UC. No fue exactamente la noche que los organizadores de París 2024 esperaban, pero este viernes se aprovechó la oportunidad para mostrar la ciudad de la luz, su cultura y su gente. Los barcos que flotaban por el Sena ofreciendo increíbles escenas parisinas, al pasar junto a monumentos históricos en su viaje hacia el final del desfile de las naciones, en el trocadero con la Torre Eiffel adornada con los anillos olímpicos como telón de fondo. El famoso monumento estaba iluminado en todo su esplendor, un auténtico faro en lo que podría haber sido una noche lujubre. Se utilizó gran parte de la ciudad como parte de las representaciones, incluidos vídeos de un portador de la antorcha corriendo por los tejados de la ciudad y por lugares emblemáticos de París. Aunque la parte inicial de la ceremonia osciló entre vídeos grabados y tomas en directo de la ciudad, se intensificó cuando la atención se centró en el propio París. Partes de la historia y la cultura de la ciudad fueron reconocidas durante la ceremonia, incluyendo una actuación de heavy metal en la conciergería con las ventanas llenas de Marías Antonietas decapitadas, iluminadas en rojo y una pasarela de moda que cruzaba el río. Ah, y sin mencionar a Lady Gaga, que realizó un homenaje a la cultura de los cabarets de la ciudad en las orillas del río. Al oponerse al sol, la ciudad de la luz brilló a través de las gotas de lluvia. La antorcha olímpica recorrió el cena iluminado y el magnífico paisaje exterior del lauree, y el espectáculo de luces de la Torre Eiffel resultó increíble al iluminar las nubes y la lluvia con láseres y rayos danzantes. Fue un fuerte anticipo de lo que sería el resto de los juegos, con algunos de los momentos más emblemáticos de la ciudad como telón de fondo de la competición. Número 2. La lluvia intenta robar el espectáculo. La lluvia había lanzado una advertencia el viernes por la mañana y amenazó durante gran parte de la tarde. Pero los cielos grises de París se abrieron finalmente a los 30 minutos de un espectáculo de 3 horas y media, dando lugar a la que quizá haya sido la ceremonia inaugural más empapada de la historia de los Juegos Olímpicos modernos. Cientos de miles de espectadores se alinearon en las orillas del cena ataviados con ponchos y chubasqueros, y un dócel de paraguas brotó al primer indicio de lluvia. Sin embargo, al cabo de una hora de lluvia intensa, se hizo evidente que algunos estaban hartos. En las gradas, al final del desfile de las naciones, los espectadores se refugiaron en las tiendas de hospitalidad y otras zonas cubiertas cercanas, mientras las cámaras captaban la ocasional disminución del público a lo largo de la orilla del río. La lluvia se dejó notar en las actuaciones, ya que en ocasiones los bailarines realizaron movimientos vacilantes o se les vio resbalar ligeramente mientras actuaban. El agua saltaba de los instrumentos de los músicos mientras tocaban, y algunos de los barcos que transportaban a las delegaciones atléticas más pequeñas parecían zarandeados por las olas del Sena. 3. Céline Dion regresa por todo lo alto Tras un impresionante espectáculo de luces en la Torre Eiffel, una de las cantantes más emblemáticas de las últimas décadas volvió por fin a actuar después de cuatro años. Céline Dion ha estado luchando contra el síndrome de la persona rígida, una rara afección neurológica que provoca espasmos, rigidez muscular y una mayor sensibilidad a estímulos como el sonido y las luces. Según los expertos, estos espasmos pueden ser tan fuertes como para fracturar un hueso, y cualquier caída puede provocar lesiones graves. El síndrome de la persona rígida es muy poco frecuente. Aproximadamente uno de cada un millón de personas lo padece, y la mayoría de los neurólogos generales solo ven uno o dos casos a lo largo de su vida. Puede aparecer a cualquier edad, y se ha observado que afecta al doble de mujeres que de hombres. La causa exacta del síndrome de la persona rígida no está clara, pero la investigación ha demostrado que puede deberse a una respuesta autoinmune errónea en el cerebro y la médula espinal. Los analgésicos, ansiolíticos y relajantes musculares pueden formar parte del tratamiento de esta enfermedad, y recientemente la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos ha acelerado el desarrollo de un nuevo fármaco. Dion se ha mostrado optimista sobre su recuperación, elogiando recientemente a su médico y afirmando que el miedo a su enfermedad ha sido sustituido por la esperanza. Número 4. Una fiesta en París, un viernes por la noche. Una larga pausa para bailar en mitad del espectáculo encapsuló el ambiente que se respiraba durante gran parte del mismo. La capital francesa estaba de fiesta. Mucha música tecno y europop, acompañada de coloridos bailarines con todo tipo de atuendos, rave incluida una cantante totalmente pintada de azul que cantaba sobre un lecho de flores, hicieron girar cabezas por todo el mundo mientras los franceses exhibían su ambiente de fiesta. Al principio de la ceremonia, el primer momento que hizo que la gente se detuviera a mirar fue la actuación de la banda de heavy metal Gojira y su ya mencionada María Antonieta sin cabeza. En una ceremonia inaugural repleta de himnos clásicos del rock y temas de baile, el estruendo de la batería y el ritmo de la guitarra supusieron un sorprendente cambio de ritmo. De hecho, era la primera vez que un grupo de metal actuaba en la ceremonia inaugural. Y por último, número 5, un encendido magnífico del PBT Olímpico. Los Juegos de 2024 prometían una ceremonia de inauguración sin igual, y así fue, incluido el increíble encendido del PBT Olímpico. La antorcha fue portada por decenas de atletas franceses y otros olímpicos famosos de ahora y de antaño, como Zinedine Zidane, Rafael Nadal, que la llevó en un barco por el Sena, Serena Williams, que cabalgó junto a Nadal, Carl Lewis y Tony Parker. Y cuando los últimos portadores de la antorcha, la estrella del judo Terry Reiner y la velocista de 400 metros, Mary José Pérez, encendieron el PBT Olímpico atado a un globo gigante, este empezó a flotar. La llamada olímpica terminó la noche sobrevolando la ciudad de París, una última oportunidad para que las cámaras captaran el increíble paisaje parisino. No olvides suscribirte al canal y dejar tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima.